Si eres ahorrador o inversionista, seguramente ya te diste cuenta de una cosa. Las tasas de interés comienzan a disminuir. Y no solo para las inversiones a plazo fijo, sino que también para las diferentes cuentas a la vista que nos pagan un rendimiento. Es por ello que el día de hoy vamos a hacer una comparación de las cuentas más populares en el país y determinaremos cuál o cuáles son las mejores opciones para que tengamos nuestro dinero de manera segura y que continúe creciendo. Así que como siempre, acompáñame a descubrirlo. En este canal hablamos de diversos temas de educación financiera y también de inversiones. Así que si esto es algo que a ti te interesa, no olvides suscribirte y activar esa campanita de notificación para que no te vayas a perder de ningún video. También recuerda que puedes unirte a nuestros grupos de Telegram y de Facebook del canal para que podamos estar en contacto mucho más directo. Los links como siempre los vas a poder encontrar en la descripción del video. Pero bueno, una vez que ya te suscribiste, ahora sí comencemos. ¿Qué cuenta la vista con rendimientos es la mejor para que tengamos nuestro dinero? Para que le demos una respuesta a esta pregunta que a tantos nos interesa, voy a hacer una comparación entre las 10 cuentas más populares de toda la actualidad. Pero no solo me voy a centrar en cuál es la que nos paga más, porque esto realmente no nos garantiza que sea la mejor, sino verdaderamente vamos a analizar sus aspectos más importantes para determinar cuál es la que tiene los mayores beneficios implícitos. ¿Cuál es la más segura? ¿Qué tan disponible va a estar nuestro dinero cuando nosotros lo necesitemos? Si es que tienen algún seguro de depósito o algún beneficio fiscal y otros aspectos también de relevancia. Así que comencemos con ello. Y como puedes ver, estas son las 10 cuentas que analizaremos. La de Nu, de Story, Finzu, Supertazas, Klar, HeyBanko, Wallah, de Indactinver, la de Mercado Pago no podía faltar y finalmente la de Smart Cash de GBM+. Elegí estas cuentas ya que regularmente son por las que más me preguntan y siempre me piden que les diga cuál es la mejor opción o cuál es la que me gusta más, así que el día de hoy se los voy a decir. Ah, y por cierto, al lado de algunas cuentas les dejo mis códigos de referidos por si es que quieren abrir la suya. Al utilizarlos pueden apoyar al canal a seguir generando toda esta clase de contenido y a ustedes no les generará ningún costo adicional. De hecho, pueden obtener alguna recompensa por utilizarlos. Pero bueno, comencemos por la tasa de interés que nos pagarán, ya que este es uno de los puntos que más nos interesa. Y actualmente la cuenta que más nos paga es la de Wallah con un 15% anualizado. Pero además tiene la gran ventaja de que nos paga nuestros intereses de manera diaria. Así que esto nos permite que aprovechemos automáticamente el interés compuesto y que nuestra tasa de interés real esté superando un 16% anual. Después le sigue NuMéxico con un 14.75% de rendimiento. Y también con un pago de intereses diarios. Realmente es muy poca la diferencia entre una cuenta y otra. Story se queda con la tercera posición de las instituciones que nos pagan más con un 13.98% y de igual manera con pago de intereses diarios. Después le sigue Supertazas con un 11.10% pero esta Sofipo nos paga nuestros rendimientos de manera mensual y esto sobre el saldo promedio que hayamos tenido. Luego tenemos a Mercado Pago que a la fecha de grabación de este video está dando un rendimiento promedio del 10.9% anualizado y también con un pago de rendimientos diarios. Pero recordemos que el dinero que tengamos aquí es invertido en un fondo de GBM. Así que la tasa de interés que obtenemos no es fija, es variable y puede estarse modificando constantemente. En sexta posición tenemos a Finsus, quien nos está dando un 10.06% de rendimiento pero con pagos mensuales. Y le sigue Klar pagándonos un poquito menos, un 10% cerrado. Pero con la gran ventaja de que aquí nos pagan de manera semanal los intereses. Así que si consideramos el interés compuesto, Klar está superando por un poco a Finsus en cuestión de rendimientos. A partir de aquí, todas las demás cuentas nos pagan menos del 10%. Smart Cash en este momento tiene una tasa del 8.75% anual, seguido por GEI Banco con un 7%. Y la institución que menos nos paga es Dean Dachtenberg, que tiene un esquema de pagos un poco peculiar. Dependiendo del saldo promedio que tengamos en la cuenta, o nos pagarán el 50% de la tasa de CETES a 28 días, o solamente el 10%. Es decir, solo nos pagarán entre un 1% y un 5% anual, algo que ya está muy por debajo del mercado y hasta de la misma inflación. Pero bueno, otro aspecto importante a considerar dentro de los rendimientos que nos ofrecen es, hasta qué cantidad de dinero que tengamos en nuestra cuenta nos pagarán intereses. Porque sí, hay instituciones que tienen topados los rendimientos. Y en estos casos en específico, solo Wallah y Mercado Pago tienen un límite. En Wallah nos pagarán intereses hasta por un monto máximo de los 100 mil pesos, y en Mercado Pago solo por los 23 mil pesos. Es decir, si te pasas un peso más de estos límites, ese dinero que tengas como excedente no te estará generando rendimientos. Pero ahora pasemos al monto máximo de depósitos mensuales, es decir, cuánto dinero podemos depositar al mes en nuestra propia cuenta. Y para los casos de Finsu, Supertazas, Klar, Mercado Pago y Smart Cash, no hay ningún límite. Todas estas instituciones te permiten incrementar al máximo el nivel de tu cuenta para que recibas el dinero que quieras. Pero para los casos de Nu, HeyBanko, Wallah y Din, el nivel máximo de sus cuentas te permite recibir depósitos mensuales hasta por las 30 mil UDIS, que asciende más o menos a los 243 mil pesos. Un monto que considero bastante decente y que posiblemente te pueda hacer más que suficiente. El único caso que tenemos topado los depósitos solo a las 3 mil UDIS, es decir, hasta los 24 mil pesos, es en Story, ya que todavía no hace 100% pública su cuenta sin límites, donde podremos recibir depósitos mensuales hasta por las 60 mil UDIS. Así que esto sí puede generar un gran problema para algunas personas que tengan la necesidad de depositar una cantidad más grande en su cuenta todos los meses. Pero ahora pasemos con un aspecto vital para la seguridad de nuestro dinero. Claro, me refiero a que si estas cuentas tienen algún seguro de depósito que esté respaldando nuestro dinero. Los seguros de depósito funcionan de la siguiente manera. Si tú tienes dinero en tu cuenta que no supere el monto asegurado, en caso de que la institución se vaya a quiebra o que por algún motivo no te pueda pagar tu dinero, el seguro lo hará. Y en el caso de las ofipos como NU, Story, Finzu, Supertasas y Klar, contamos con un seguro que se llama ProSofipo y respalda nuestro dinero hasta por las 25 mil UDIS, aproximadamente hasta los 203 mil pesos. Pero para los casos de los bancos, como Hey Banco, Walla y DIN, tenemos el seguro del IPAP y que nos garantiza hasta por las 400 mil UDIS, por más de los 3 millones 200 mil pesos. Para los casos de Mercado Pago y Smart Cash, no contamos con ninguna clase de seguro, aunque para ser sinceros, en esta última no lo necesitamos. Recordemos que GBM es una casa de bolsa regulada y Smart Cash es un producto de inversión que a su vez invierte en diferentes instrumentos de deuda gubernamental, como lo son los ETs. La deuda gubernamental es el producto más seguro de todo el mercado y por lo cual realmente nuestro dinero está completamente a salvo, ya que tenemos como respaldo a nuestro mismo gobierno federal, así que no necesitamos de un seguro. Pero para el caso de Mercado Pago, sí es un poco diferente y la consideraría una opción más insegura. Si bien la cuenta de rendimiento de Mercado Pago invierte en un fondo de deuda gubernamental, también de GBM, al final de cuentas el dinero lo administra Mercado Pago y en caso de algún problema con ellos, no tienen un seguro que lo respalde. Pero ahora pasemos con el beneficio fiscal que tienen algunas instituciones. De acuerdo con el artículo 93, fracción 20 de la ley del impuesto sobre la renta, contamos con un beneficio fiscal para los pagos de instituciones de crédito, siempre y cuando los mismos sean provenientes de depósitos de ahorro y también para las inversiones realizadas en sociedades financieras populares. Este beneficio fiscal básicamente consiste en un monte exento de impuestos que asciende hasta las 5 UMAS. Es decir, no pagaremos ni un solo centavo de impuestos de los intereses generados en sofipos o en cuentas de ahorro. Claro, si es que nuestro capital no supera las 5 UMAS, los 198 mil pesos. Si superamos esta cantidad, sí tendremos que pagar impuestos por el excedente. Así que para las cuentas de NU, STORY, FINSUS, SUPERTASAS y CLAR, no pagaremos impuestos. Ya que como son sofipos, contamos con este beneficio fiscal. Y GYBANCO, también comparte esta gran ventaja, ya que la cuenta que nos ofrecen es una justamente de ahorro. Para los demás casos, sí nos realizarán una retención preventiva de impuestos y tendremos que declarar nuestros rendimientos generados. Pero ahora pasemos con un punto de vital importancia. La disponibilidad de nuestro dinero, ya que al buscar una cuenta a la vista, justamente buscamos poder disponer de nuestro dinero en el momento que lo necesitemos. Aspecto que no todas las instituciones nos ofrecen. En este caso en particular, Supertasas y Smart Cash, son entidades que a pesar de tener, entre comillas, una cuenta a la vista, realmente no tenemos disponibilidad inmediata de nuestro capital. Para el caso en específico de Supertasas, si solicitas el retiro de tu dinero en un día hábil antes de las 8 de la mañana, sí podrás contar con tu capital ese mismo día por la tarde, pero si lo haces después de esa hora, se tardarán un día hábil en enviarte tu recurso. Y para el caso de Smart Cash, si solicitas el retiro de tu dinero de las 7 y media de la mañana hasta antes de la 1 de la tarde, podrás contar con tu dinero mismo día, si no, te lo enviarán hasta el siguiente día hábil. Esto sí puede generar un gran problema si metes el 100% de tu capital a alguna de estas dos instituciones, ya que si lo llegas a necesitar, no vas a contar con él con gran inmediatez. Pero si solo ahorras el dinero que no vas a utilizar al muy corto plazo, sí pueden ser muy buenas opciones. Todo dependerá si puedes esperar un día para disponer de tu dinero o no. Pero, ¿cuál de estas cuentas tiene su propia tarjeta de débito? Pues aquí tenemos a las que sí lo están ofreciendo. NU, FinSus, CLAR, HeyBanko, Wallah, DIN y Mercado Pago si cuentan con su propia tarjeta de débito para que con ella pagues o la utilices como tú quieras, pero instituciones como Stories, Supertasas y Smart Cash no cuentan con la suya. Para el caso de retiro de efectivo en cajeros automáticos, obviamente las instituciones que no cuentan con una tarjeta no lo podrán hacer, pero las que sí te permiten retirar en cualquier cajero que se te cruce, aunque tendrás que pagar en la mayoría de los casos una comisión por el uso del cajero. Pero instituciones como HeyBanko, Wallah, DIN y Mercado Pago te permiten hacerlo sin comisión. En HeyBanko podrás retirar dinero de cajeros de Banbajío, Inbursa, Mifel, Scotiabank y Banregio sin ningún cobro de comisión por ello. En Wallah no hay esta clase de convenios pero te van a bonificar hasta 25 pesos de comisión por el uso de cajeros, pero únicamente dos veces al mes. DIN tiene convenio con Scotiabank así que también puedes utilizar sus cajeros sin ninguna comisión. Y finalmente Mercado Pago no tiene realmente convenios con cajeros pero sí con un par de tiendas de conveniencia donde podrás hacer tus retiros. Pero una vez analizados y comparados todos estos aspectos que considero que son de los más importantes para cualquier cuenta a la vista, ¿cuáles son las mejores opciones para que tengamos nuestro dinero? Así que la posición más baja del top la está ocupando Dean Dachtenberg que a pesar de ser una cuenta muy buena y con grandes valores agregados realmente sus rendimientos están dejando mucho pero mucho que desear. Como lo estábamos comentando nos están pagando solo entre un 1 y un 5% de rendimiento anual muy pero muy por debajo de toda la demás competencia. En la posición 9 tenemos a Mercado Pago esto debido a que solo podemos estar generando rendimientos hasta los 23 mil pesos de saldo en nuestra cuenta. Creo que esta sí es una cuenta muy útil para los comerciantes de Mercado Libre pero para las demás personas creo que sí hay mejores opciones. En la octava posición pongo a Smart Cash esto debido a sus rendimientos menores a un 10% y también a su liquidez que no es tan inmediata. En séptima posición tenemos a Story que a pesar de tener grandes valores agregados y que es una institución que promete y promete mucho actualmente la mayoría de sus cuentas están topadas a depósitos mensuales de solo 3 mil UDIS y que sí considero que es un gran pero gran desmotivante. En sexta posición tenemos a Hey Banco que es una de las cuentas que más me gusta por todos sus valores agregados. Tenemos seguridad, liquidez, confianza, disponibilidad pero lo único malo es su rendimiento de solo un 7%. Si pagaran por lo menos un 10% sin dudas sería de mis favoritas. Pero ahora entremos en el top 5 que lo comienza Supertazas. Supertazas es de las Ofipos que más me gusta y creo que sus rendimientos son muy atractivos en la cuenta a la vista. Lo malo es la disponibilidad de nuestro dinero. Si verdaderamente tuviéramos una liquidez inmediata claramente estaría encabezando el top en una mucho mejor posición. En cuarto lugar está Wallah que actualmente es la institución que más nos paga pero sí podrían mejorar dos aspectos muy importantes. En primera que nos paguen rendimientos por la totalidad de nuestro capital y no solo hasta los 100 mil pesos. Y en segunda que los retiros a través de transferencias tampoco estén topados ya que actualmente sí lo están hasta los 11 mil 500 pesos. Esto no significa que no puedas retirar más pero para que puedas hacerlo vas a tener que realizar varias transferencias bancarias. En tercer y segunda posición tenemos a Clark y Finsus respectivamente ya que para ser honesto ambas cuentas son muy buenas y creo que se están adaptando muy bien a las necesidades de sus propios clientes aunque en cuestión de seguridad sí me inclino un poco más a favor de Finsus. Y finalmente mi cuenta a la vista preferida es la de NU. Afortunadamente fui de las primeras personas que pudo contar con una cuenta a la vista y desde ese momento hasta ahora nunca he tenido un solo problema. Siempre he podido transferir y pagar sin ningún tipo de tema pero lo malo es que parece que van a ir disminuyendo poco a poco sus rendimientos pero también parece que lo van a hacer de la mano con la política monetaria de Banco de México así que las disminuciones van a ser graduales y bastante lentas. Pero bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy y como siempre háganme saber en la cajita de comentarios qué es lo que opinan sobre todo lo que platicamos el día de hoy y sobre todo para ustedes cuál o cuáles son las mejores cuentas a la vista de la actualidad. Y como siempre de lo único que te vas a poder arrepentir en un futuro es de no haber invertido antes así que nos estamos viendo en un siguiente video. Venga Sigue cantando Ahora lo sabes El dinero ya va a entrar El circo ya llegó Y pasa por Broadway Siempre es igual En cada lugar El dinero ya va a entrar El dinero ya va a entrar El dinero ya va a entrar